La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Pablo, te escuchamos. Hola, Dani. Bueno, mirá, te cuento, me encuentro acá en el Club Tiro Federal, donde, como comentaste hoy, sobre lo que es calle Serrano, han tirado el paredón abajo e inclusive anoche mismo han tirado dos placas más al piso, con la columna y todo. En total, en lo que va, son 22 placas que han sacado aquí del paredón que da Serrano. ¿22? En total, desde que vienen rompiendo, en total ya son 22. Primero van sacando porque tienen dos placas, una columna y una placa abajo, otra arriba. En una fila han sacado la placa de arriba y después en otra han sacado otra más y después ya completan las dos placas. Pablo, hay que decir que son estructuras muy grandes, ¿no? Son muy grandes, son muy pesadas, las mismas columnas son pesadas. Aparte, cuando caen, se rompen, no se pueden ni siquiera volver a utilizar, ¿no? Porque son grandes, deben tener, no sé, pero cuatro metros más o menos tienen de largo y por casi un metro de alto y son de cemento. Bueno, han roto todo lo que es la parte de arriba porque está dividido en dos y en otra parte ya han sacado directamente las dos placas con las columnas y todo bien. Qué bárbaro, ¿no? Es tremendo. La verdad que... Pero además también el peligro, porque yo pensaba en el peso que eso incluso debe tener, ¿no? Exactamente, imagínate si llega a caer para el lado donde están ellos. Si cae al revés, por ejemplo, que se vense al lado abajo y cae para, no para el lado donde lo quieren tirar ellos, sino para atrás y pueden aplastarlo ellos mismos cuando están tirando abajo lo que es la placa, ¿no? ¿Con qué los derriban, Pablo? Mira, lo que yo estuve averiguando no saben, todavía no han visto con qué los derriban, pero deben hacer mucha fuerza, se deben colgar... ¿Con martillazos? No, ¿no? Y mirá, estaba pensando eso, porque a lo mejor como son tan grandes, si le pegan en el medio se pueden llegar a quebrar y ahí es donde se caen porque no es que están amuradas, sino que hay una columna con un dibujo y ahí calzan, tienen un calce las placas. Claro. Entonces si parten al medio o algo, o sea, las placas se caen, o haciendo el esfuerzo las mallas pueden caerse, hay que ver. Tienen que hacer unos cuantos, ¿eh? Tienen que hacer unos cuantos para hacer el esfuerzo, te digo. Qué bárbaro. Así que los chicos acá, bueno, están viendo que anoche también ya le rompieron más, así que vienen del viernes, que le vieron sacando las placas y rompiendo placas prácticamente del viernes hasta hoy, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a hablar, a ver si logramos en un rato hablar con Rodolfo Manchón, el presidente de la institución, a ver qué es lo que dice al respecto de esto, ¿no? Claro, sí, sí, aparte de que volver a reponer todo de vuelta y que lo vuelvan a romper y volver a poner lo que hablaba yo con los chicos acá y bueno, y se complica, ¿viste? El perjuicio económico que esto lo representa el club, Pablo. Exactamente. Donde todos sabemos que lamentablemente los clubes no están esta temporada atravesando por un montón... a ver, el factor económico, sin duda, la gente obviamente prioriza hoy un montón de otras cosas por sobrepagar, qué sé yo, la cuota de socio de un club. Lo cual las políticas económicas del gobierno ya han castigado y golpeado muy fuerte a también estos sectores. Y encima hay que sumarle la situación del río, la naturaleza, y a esto acarrearle estas cuestiones que son externas. Digo, ¿qué institución va a sobrevivir de esa manera, no? Exactamente. Mirá, mientras vos hablabas, estabas grabando una de las placas, como vos nos preguntaste cómo la tumbaban. Hay una de las placas que está quebrada al medio, así que, por lo que veo, la deben quebrar primero al medio y después la deben tumbar. Una vez que las quiebran, las tumban. Increíble. Y él no, pues, sería saber el por qué, ¿no? ¿Por qué sería el motivo de que no quiere el paredón este aquí en el club, no? Sí, sí. Sería muy importante que por ahí alguna autoridad se acerque a hablar con los vecinos del barrio y pregunte por qué el motivo de romper lo que es el paredón acá del club. Vamos a volver en un ratito con vos, Pablo. ¿Algo más desde ahí? No, nada más. Hasta ahora, bueno, esperar que no vuelva a suceder. Esperemos. Gracias. No, por favor, salió. Nuestro móvil, allí uno de nuestros móviles desde las instalaciones del Tiro Federal en el varadero, Pablo contándonos, bueno, lo sucedido con los paredones que los han derribado el fin de semana. Increíble. Voy a hablar en un ratito con el presidente del club a ver qué es lo que dicen ellos al respecto. Nos vamos a las noticias, cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.